En realidad, que como lo han dicho a los pueblos originarios, desconoce incluso el propio secretario general de la Uribe, y que lamentablemente comprime los avances y los derechos alcanzados al desconocerlo. Pero estos pueblos conscientes y sabios se hacen presentes con la fuerza de su acceso, de su identidad y de su cultura, para manifestar de todos los padres.